Y miren, en entrevista para el canal del Congreso, el diputado Moisés Ignacio Inmier Velasco, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que podría ser la próxima semana, cuando llegue a la Cámara de Diputados, la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar siete leyes secundarias en materia electoral, la cual será enviada a comisiones, esto con el fin de que sea dictaminada, analizada y votada. Así lo dijo. Estaremos seguramente recibiendo la primera, el día 27, 28 de la próxima semana, se va a turnar a las comisiones, la van a dictaminar y seguramente en la primera semana de diciembre puede estarse votando también. Son seis leyes, siete leyes, al final vamos a tocar siete, vamos a incluir la ley de población, de tal manera que podamos tener un proyecto consistente y es un pendiente que tenemos en la 4T, no podemos estar tranquilos ni dormirnos tranquilos si no le garantizamos a los mexicanos, a las mexicanas un proceso más ciudadanizado. El diputado refirió que con la reforma electoral se busca reestructurar al órgano electoral con el objetivo de hacerlo mucho más funcional y a menor costo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitar todos esos excesos y privilegios y que se quede realmente el personal que se hace responsable de organizar tus elecciones, la que la gente decide y no la que deciden los partidos y los de arriba. Entonces vamos a hacer un ajuste a su estructura administrativa dentro del margen que la constitución nos permite, no vamos a violar la constitución, vamos a hacer una revisión administrativa para que sea funcional y no un organismo obeso burocrático que yo lo he dicho se convirtió en el templo de la vanidad. El legislador afirmó que los órganos electorales locales permanecerán, pero se vigilará sus funciones. También nada más hacer una revisión, se quedan, pero actualmente los tienen como floreros, no hacen nada y lo único que hacen es recoger información de todos los que quieren ser presidentes municipales, regidores o diputados locales, mandan su información al instituto local, a la Ople y todo lo demás, poner las casillas, capacitar, insacular a los funcionarios, elaborar las boletas, imprimirlas, mandarlas, mandar a los supervisores, todo lo hace el INE. Sobre las elecciones de las y los consejeros electorales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena enfatizó que no negociará la voluntad popular. Nuestra coalición y yo como coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados Ignacio Mier no voy a negociar la voluntad popular, no voy a concertasesionar mil veces consejeros insaculados que salgan de una urna que consejeros negociados, no vamos a quedar en esa tentación. Justamente en este sentido señaló cómo será el proceso para que las y los aspirantes a ser consejeros electorales se registren de acuerdo a la convocatoria. Que se difunda la convocatoria, que se inscriban todas aquellas y aquellos que estén interesados en participar y que cumplan con los requisitos que van a ser básicamente, que estén involucrados en los temas electorales, que tengan experiencia, estudios en materia electoral o experiencia en materia electoral. Y después de eso que tenga el Comité Técnico tiempo para analizar de manera concienzuda quienes son de todos los que se inscriban los 20 hombres y mujeres que tienen los mejores atributos.